hola amigos gracias por venir a mi canal faraway hoy les traigo dos unboxings de dos diferentes compañías vamos a ver lo que está dentro para que vean para que vean el contenido ahora sí vamos a ver qué es lo que tiene déjame empezar con esta caja estas dos son dos compañías diferentes a su no va a estar no me están pagando para hacer este promoción y nada o este 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 unboxing pero les voy a enseñar lo que venden para que ustedes sepan dónde pueden ir a comprar cosas ok muchos me han preguntado dónde compro mis cosas y aquí está aquí está una de las compañías ok déjame ver este este video se llaman speed shapes esto viene siendo para que practiques y cómo se vean para que veas cómo se ven los los colores que que tienen ok me mandaron eso la compañía esta es esta compañía se llama dip spade aquí está le voy a dejar toda la información abajo para que vayan a su página y vean todos los colores que tienen ok estos bastantes colores que me mandaron y estos colores cuando los avientas cambian de color cambian de diferentes colores y todos están muy buenos aquí están ok déjenme enseñárselos todos aquí está este aquí está la cómo se llaman aquí está otro y toda esta compañía esta compañía tiene bastantes perlas tiene bastantes candies tiene bastantes metal flakes so para que vayan a la página de ellos y chequen todo lo que tienen tienen bastantes cosas bien buenas y estos son de compro yo cosas aquí tienen me mandaron este que son pearls y candies aquí te enseñan todo lo que tienen aquí están ok so también como les digo también tienen metal flakes aquí está todo ok so como les digo esta compañía tiene bastantes cosas que pueden ustedes utilizar para hacer custom custom paint para que pinten cosas custom ok so esta es una de las compañías déjenme ver para que vean lo otro esta compañía también me mandó se llaman speed shapes también me mandó para que avienten estas y vean como se ven y esta compañía también me mandó varios de los polvitos que hacen que se cambien cambie de color la pintura ok aquí está y esta compañía se llama paint with pearls y como les digo también voy a dejar toda la información abajo para que ustedes vayan a la página y vean todo lo que tienen aquí está aquí están los colores que me mandaron ok y también tienen tienen metal flakes ok aquí está este micro flakes pero esto se llama holographic hologram y lo que hace esto es metal flakes pero cambian de color también no sé cuando las avientas tienen todo esto tienen todo este tipo de cosas que puedes utilizar esta compañía de este lado que se llama paint with pearls también me mandó un galón de clear que voy a estar utilizándolo para pintar estos estos aquí ok estos colores los voy a estar utilizando también en un carro o algo así para que vean como se ve lo que es en un carro ok eso les estoy enseñando esto porque ustedes me han dicho varias veces que donde compro mis 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 cosas y estas son dos de las compañías que utilizo yo para comprar este tipo de cosas y pues por eso se lo estoy enseñando ok ojalá que les guste este tipo de unboxing y es todo es todo lo que viene aquí ok esto va a ser todo por este video video y como les digo ojalá este fin de semana viene lo que es la guitarra voy a estar utilizando uno de los colores de estos para que para que vean como se pinta ok gracias que tengan una buena semana y nos vemos este fin de semana ok que Dios los bendiga gracias